No seamos hipócritas de decir ahora, uy, estamos re malos, ¿qué vamos a hacer? Sabíamos que la cosa venía a más, ¿sabes por qué? Porque durante muchísimos años, la plata se iba a poner un lugar. Alguien recibía las cosas gratis, gratis no existe nada. Alguien las tenía que pagar. De algún lado salía. Ahora lamentablemente que eran todos expuestos. Y sí, y sí. ¿Me parece que es la clase trabajadora la que tiene que pagar eso? Mirá, yo tengo en mi casa. En mi casa, cuando las cosas están mal, ¿lo tienen que pagar mis hijos? No, ellos no tienen que pagar. Lamentablemente se tienen que adherir al ajuste que hay que hacer en la casa. Son parte de la casa, por lo tanto, es parte de la responsabilidad de sacarlo adelante. Entonces, si estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Que me cuesta? Por supuesto que me cuesta. Muchísimo me cuesta. ¿Pero sabés lo que pasa? Más me cuesta ver cómo la plata se va y no sabés en dónde. La quiero conocer, señora. ¿Qué pasa que está mal de esta puerta? ¿Sabés lo que pasa? Como perdieron las elecciones. ¿Quiénes? Esto es... Ah, esto perdieron las elecciones. Esto es una... Están todos recontra calientes. Ah, están calientes. Es un terrible hijo de mil, ¿viste? ¿De qué trabaja el señor? Porque en la pandemia tendrían que haber hecho dos, tres paros y no hicieron durante los cuatro años. ¿Viste? Que la pasamos recontra mal. Sí. Es verdad, viene el de musculosa. ¿Tiene razón? ¿Viste? Una vergüenza. Para la gente que la uno, una vergüenza. Y sabemos que es político, que quieren torcerle el brazo al gobierno. No lo van a lograr. ¿Cómo te pegó el paro de trenes y subte? Y tuve que salir dos horas antes hoy. Dos horas antes. ¿Y quién te las devuelve las horas? Nadie. La verdad que nadie. Pero bueno, hay que cumplir con el trabajo. ¿Acá es la medida de fuerza de los gremios? Sí. Mirá cómo estoy en el sol, no. Bueno, ¿tener uno más o no? Sí, qué lindo escuchar a la gente. Me gusta, me gusta. Estamos al aire, ¿no? Sí, me gusta. ¿Tener uno más o no? ¿Puedo tener uno más? ¿No tener uno más? ¿No tener un videíto más? Ah, mirá, este se govia. Ya arranco el programa. Pará, lo estoy disfrutando. Es lindo escuchar a la gente y ver a la gente. Pará, pará, frená, frená, frená. Frená un poquito. Este es el de los metros de elevados, metros de legados. Una vez yo discutí con este hombre. Escuchen esto, es súper interesante. No tengo nada en contra de Segovia, por Dios. No tengo nada. De verdad, Segovia no tengo nada en contra de suyo. Le mando un abrazo enorme. Pero esto es lo interesante. Muchas de las personas que acabamos de ver, un sector de la ciudadanía cree que es la clase trabajadora históricamente peronista. Que no lo es más. Y la prueba más acabada, finita, contundente y palmaria, la da el amigo Segovia, que es un laburante. Usted puede hacer de la izquierda, por lo que te cuide. No tengo nada en contra de Segovia. Pero miren lo que cuenta. Escúchenlo. Y te digo, y te hablo de buena, con buena intención. Te quiero hablar porque yo tengo un hijo que votó a mi ley y tenemos mucha discusión y a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no. Y capaz que mi pibe, no sé, creo que hoy se va a ir a trabajar. Porque la verdad, si él falta hoy a su trabajo, no sé cuánto le van a descontar. Uno se me hizo mi leyista. Mirá, compadre sindicalista. ¿Y qué es lo que ve de mi ley que le seduce? No, odia al kirchnerismo porque la verdad es eso. La discusión es que ni quiere que vuelva el kirchnerismo, entonces tenemos discusiones porque no quiere que le va a votar a cualquiera menos al kirchnerismo. Yo tengo un hijo que votó a mi ley. ¡Vamos! Y cerrame con esto, ya arranco el literal. Che, ¿está bueno el programa o no? No somos muchos, somos dos gatos locos acá, pero vamos bien, me gusta hacerlo. ¿Tenés un videíto más o no? ¿Tenés un videíto más? ¿Lo tenés bilardo o no? Y así, así, ya arrancó el programa. Sí, miren, miren esto, esto lo encontré dando vuelta. Hoy entré a la cuenta de... Miren esto, está buenísimo. Argentina es el mejor país del mundo. ¡Ah, maestro! Lejos, lejos. Maestro, ¿cómo? Argentina es el mejor país del mundo. Eso, maestro. Lejos, lejos, lejos. ¿Cómo? Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos. Carlos Salvador, me puse de pie, por supuesto. ¿Saco esto o no? Lejos. ¿Saco esto? Gracias, chico. Gracias, chico. Espero que saco esto, ¿no? Se iba a decir que es país de mierda, porque cada vez que miro, que leo, que miro, o que miro algún carácter, es un país de mierda, se va a tomar el diablo. Carlos Salvador, gloria y honor, cómo lo admiro, cómo lo quiero. Sabe que mi hija se iba a llamar Salvador, pero como es una nena, se llama Delfina. Si no, se va a llamar Salvador por usted. El jueves pasado presenté un interrogante parecido. Che, se va toda la mierda, ¿no? Se se va toda la mierda. ¿Por qué muchas de las personas que están en la calle y salen a laburar cuando le ponen el micrófono te dicen otra cosa? ¿No están confundidos los que hagan tantas horas los micrófonos? ¿No están confundidos? ¿Lo pensaron? Quiero poner en crisis hoy, durante un instante, si es verdad que es un país que se va a la mierda, o es el mejor país del mundo, como dice Bilardo. Es el mejor país del mundo, como dice Bilardo. Miren el país de mi ley. Ahora vamos a mirar los números. Está Pancho Juven acá. Los números son un desastre, una catástrofe en la Argentina. El dólar 7000. Ah, no. Ah, no, el dólar está bastante mejor. El rico país se fue a la mierda. Ah, no, está bajando. Ah, hoy subí un poquito. La reserva, un desastre. Ah, no, va mejor la reserva. Ah, ok. ¿Y la inflación? Ah, la inflación. Baja la inflación. Fíjate esto, vamos a los números, ¿sí? Friedman decía, los números primero, los datos primero. Militemos los datos. Vamos con los datos. Vamos con los datos. Hay una placa que mostró Willy Laborda hoy temprano. Esta. Buenísimo. Un rato la analizo con Pancho Juven. ¿Sí? Está Francisco Guti en el piso también, analista político muy bueno. Yo te muestro esto. Esta foto. Balance financiero de octubre. No dice el año. Lo hizo Willy Laborda hoy en el pase con Feynman. Rigo país, acá lo tenés. Mirá. 29% abajo. Dólar libre bajó 4%. El dólar MEP bajó 6%. El dólar contado con liquidación bajó 6%. Los plazos fijos subieron. El índice del Marval subió. Los depósitos en dólares subieron. Los depósitos en dólares en Argentina. Es decir, ¿vos entendés que hay un tipo, una tipo, un argentino que va al dólar y mete los dólares? ¿Vos entendés un poco esto o no? A ver, despojaste de la lógica de decir, che, no, subieron los depósitos en dólares. ¿Vos entendés que en Argentina hay gente que hoy, con el blanqueo, 18 mil millones de blanqueo, no? Sí, pero antes de blanqueo, ya había gente que iba y ponía los dólares en el banco. ¿Vos entendés que en Argentina hay gente que va y pone los dólares en el banco? Claro, hay pocos argentinos que tienen dólares, por supuesto. Pero algunos de esos pocos van y confían en los bancos. En los bancos confían. O confían en el gobierno. ¿Se pusieron a pensar eso o no? Los depósitos en dólares en Argentina están en el mismo nivel que antes que llegasen Alberto, Massa y Cristina. ¿Se va a la mierda entonces el país o no? Dame esto de nuevo de octubre y frenemos un minuto. Dame esto de nuevo. Octubre. Yo te muestro esto. Si querés me vuelvo a sentar. Me vuelvo a sentar. Mirá, dame esto de nuevo de octubre. Yo te digo, me pongo acá, a ver, balance financiero del país en octubre. Si yo te digo, joven querido, che, esto es octubre de 2022. Vos me decís, pelado, está loco, llamó a un psiquiatra. ¿Qué estás diciendo? Será de Austria, será de otro lado. Si yo te digo que esto es de antes de las elecciones del año pasado. Vos me decís, no, está loco, ¿cómo puede ser? Que baje el riesgo país, que baje el dólar. Están todos locos. ¿Vos estarán locos los que vieron otra cosa distinta? Y que dijeron que este país se iba al diablo y que al final no se fue a ningún lado, pese a que está muy complicado. Dame los números del dólar de hoy. Ya me meto con la política. Dame los números del dólar de hoy. Porque toda la economía, al final y al cabo, ¿quién es el rival de Milley? ¿Quién cree que es el rival de Milley? ¿Quién cree que es el rival de Milley? Se lo voy a preguntar a Gutiérrez un ratito. ¿Quién cree que es el rival de Milley? La economía. ¿Alguno cree, de verdad, que el rival de Milley, Cristina Fernández de Kirchner, es el rival que Milley quiere? Porque quiere enfrentar con el anacronismo del pasado. El rival de Milley es la economía. Si esto sigue así, si esto sigue así, nadie sabe, nadie sabe. El peronismo quiere que no siga así. Festeja cada vez que el dólar sube. Pero, mala para ello el dólar baja. Si la inflación sigue bajando, el rival de Milley no va a ser Cristina. Va a ser la realidad. Y la realidad probablemente lo acompaña. Fíjense los números de hoy. Vamos a los datos, los números, los números fríos. Ya sé, hay pobreza, uno de cada dos argentinos son pobres. Hay gente que se cae de hambre. Ya lo sé, ya lo sé. Los sindicalistas no saben que no tienen calle. Yo ya lo sé, pues hago a la calle. Todos los días. El oficial, ¿sí? 1011. El dólar turista, 1618. El dólar libre, 1119. Jueven de cima. Entre el oficial y el libre, ¿cuánto es la brecha? ¿15%? 15%. 15%. Lo que saben, yo no tengo ni idea de economía, te pregunto. Si no hay brecha, no hay cepo o no. Y de a poquito, sí, está más cerca de salirse. Bueno, pregunto, pregunto. Bueno, el riesgo país, cuando baja el riesgo país, hoy subí un poquito, es que la gente confía más, los inversionistas confían más en Argentina, ¿es así o no? Es así, totalmente. Se abarata el crédito para la Argentina y las empresas argentinas. Y entonces a los periodistas nos parece que va para el culo el país. ¿Saben qué? Hay un sector de la Argentina que no es representativo, que le molesta a los modos del presidente. Que está todo el día discutiendo los modos del presidente, repudiable, reprochable, mucho no me gusta. Yo dije alguna vez, señor presidente, pare la mano, baje un cambio. Que le molestan los modos, pero que se detienen en ese lugar. Y miran para otro lado con esto que son los datos centrales. Porque probablemente la inmensa mayoría de la ciudadanía no esté detenida en los modos de mi ley. Sino que esté detenido en esto. ¿Saben qué? En el bolsillo y en la gestión. Mal que les pese a mucho a este gobierno. Bueno, malo, muy malo. Califíquenlo ustedes. Cada uno que está del otro lado. Tiene gestión. Fíjate el país de mi ley. Mirá el país de mi ley. De a poquito. Vamos de a poquito. Reforma electoral. ¿Y si una reforma electoral sí o no? Sí. Argentina tiene una reforma electoral en 10 meses de gobierno de mi ley. Una reforma electoral. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Sí, yo sé que parece extemporáneo porque se vota el año que viene. De regulaciones de todo tipo hay. De todo tipo. Es más fácil renovar la licencia de conducir, por ejemplo. Para darte un ejemplo. Hay un montón. Bajó la narco criminalidad. Hasta la ex ministra de seguridad, una antropóloga que manejaba, que administraba la inseguridad en Argentina, Frédéric. Dijo, ché, le va bien a estos tipos. Y sí. Bajaron la narco criminalidad en Rosario. ¿Hay una reforma laboral? Sí, hay una reforma laboral. ¿Bueno o mala? Bueno. La quisieron hacer toda la reforma laboral. La hizo de gobierno. Bueno, sin diputado, sin senador y con cada diputado mamita. Se me fue el bocadillo. Decime cómo estamos. ¿Qué me dijiste? No te escuché. ¿Cómo? Ah, ah, bien, fenómeno. Bueno, se denunciaron que había personas que cobraban, que truchaban un embarazo para cobrar un plan social. Este gobierno ordenó las cuentas públicas. Expuso a las universidades. Las vamos a auditar. Vamos a auditar a las universidades. Las universidades decían, sí, que venga el auditor. Cayó el auditor. Hola, ¿cómo le va? Buena. ¿Cómo anda? Che, ven a ver los papeles. Ah, no, ilegal. No, no, se puede. Pero, ¿cómo? ¿No querían que los auditen? Bien, che, una cosa, una cosa. Para los radicales, que los quiero mucho, ¿sí? A los radicales que los adoro. Escuchen, ustedes no querían que auditen las universidades. Yo todos los radicales que entrevisté acá, todos, hay que auditarlos, así estamos a favor. Bueno, yo les propongo una cosa. Yo cuando era radical, hace mucho tiempo, ¿sí? Algunas veces se cometen errores. Yo era radical. Fui a marchar. O sea, que fui a marchar por la ley de educación superior, año 92, contra el menemato, que no le gusta el radicalismo. Fui a marchar. O sea, esa ley estipula que las universidades tienen que ser auditadas por la Auditoría General de la Nación. El radicalismo seguramente ahora, ya Martín Tetás, tiene que presentar un proyecto, Martín Tetás, ilustó. Digo, porque son gente de la universidad y muy bueno y muy idóneo. Tiene que ser un proyecto ya para cambiar esa ley y para que las auditen las Igen. Así, listo, se acabó, rápido o no. Ya debe estar presentada o no, lustó la ley. Así reformamos eso. Que además lo hizo Menem, horrible. Y como ustedes son radicales, están en contra. Así rápido auditamos o no. ¿O no? Ah, no quieren que los auditen. No quieren que los auditen. Quedó una evidencia que no quieren que los auditen. Por eso, mi ley, que estaba abajo en las encuestas con la universidad, se fue acercando. Y en el último mes, si dame esta encuesta, esto de Arezco, de Federico Aurelio, mostró que en el último mes, una leve recuperación en la imagen pública del presidente de la Nación. Boutier, creo que tiene otro nombre, ahora me los dirá. Ahora me los dirá. Sí, le dije a Francisco, me llamo a Cristian. Boutier, pero yo, viste, renombro a todo el mundo. Dame la otra, dame la otra placa, por favor, que es más nítida. Recordame tu nombre, el productor. Me cambié al productor hace un ratito, Juancito. Ni nos conocíamos, saludábamos. Hola, Juan, como te lo conocí, ¿qué es todo así? ¿Qué va a ser? Pero bueno. Dame la otra placa. La imagen del presidente de la Nación creció 3%. Y vos mirás, pero los encuestadores mienten y, no sé si mienten, le pifian. ¿Cómo le pifian casi todos los periodistas? Acá la tenés, la imagen del presidente. Ahí la tenés, ¿sí? Entre buena y muy buena, supera entre mala y muy mala. Es decir, ha crecido la imagen, ha crecido la imagen. Esta no es, es la placa anterior. Bueno, menos mal, capaz el productor lo pusieron hace un rato. Es muy difícil. No, esta no. Es la página 2. En la página 2 estaba bien explicado. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿lo tenemos? Bueno, si no, no pasa nada. ¿Sí? Si no, no pasa nada. La imagen de mi ley creció en el último mes. Por lo menos eso dicen algunos de los encuestadores. En el medio de esa situación, el transporte quiso hacer un paro. Bueno, así le salió el paro. Fue tan malo el paro. Tan malo para la inmensa mayoría de los trabajadores que se rompe el culo laburando y no pudo ir a laburar. Porque le descontaron el día. O que tardó, cuando tardaba dos horas para llegar a trabajar, ahora tardó cuatro. Que el paro de la UTA, el transporte que llegó a hacer hoy, lo levantaron. ¿Saben por qué lo levantaron? Porque había fracasado el de ayer. Sí. ¿Saben qué fracasaron? Las metodologías. La metodología de copar la calle ha fracasado. El peronismo perdió dos bastiones centrales que nunca hasta ahora en la historia había perdido. ¿Que los puede recuperar? Claro que sí. El año que viene se vota. Lo que pasa es que hay mucha gente ansiosa e impaciente. Perdió la calle. El peronismo por primera vez en la historia. Una pasión, movimiento. Que nació de la calle. Con los trabajadores que fueron a pedir la liberación del coronel Perón el 17 de octubre del 45. Desde la calle. Que manejó siempre la calle. Hoy la perdió. El peronismo perdió la calle. No tiene la calle. Punto uno. Y por primera vez en la historia de la democracia recuperada. Perdió el control del Congreso. Aún en algunos lugares tiene mayoría. Esta es una novedad de la política argentina. El peronismo perdió la calle y perdió el manejo del Congreso. Prácticamente todas las leyes que quiso sacar mi ley las pudo sacar. Todas no. Prácticamente todas. Prácticamente todas. Esta es la nueva política que hay en la Argentina. Que la inmensa mayoría de los dirigentes no quiere o se niega a ver. No quieren ver los números. No quieren ver la realidad. Quieren proyectar sus deseos en las expresiones públicas. Y sus deseos es que a este gobierno le vaya mal. Quieren que a este gobierno le vaya mal porque no le gustan los modos del presidente. Pero básicamente no es que no le gusta hacia dónde está llevando el presidente este gobierno. A un lugar distinto al cual estuvo en los últimos 40 años de mínima y mucho más. Y el presidente lidera. Y el presidente lidera como han liderado muchos peronistas. Y esta es otra novedad también de la política. Que el peronismo tradicional no puede digerir. No lo puede soportar. Le duele. Milet ve un ministro que titubea. Que se va del redil. Que no le gusta lo que hace. Lo raja. Le mete un bolón en el culo. Lo echa. A Mondino la echó. La echó por mala. A Mondino la echaron por mala. Señor Mondino. Todo el respeto. ¿Sí? Sé que es una gran economista. No le dio el piné como canciller. Esto por lo menos entendió el gobierno. Por eso le echaron. No hubo ningún pasillo. Ningún corrillo interno. Ninguna opereta de nadie. No le gustaron lo que hizo con el tema del embargo a Cuba. ¿Cómo votó? No informaron absolutamente a nadie. Ni al canciller. Ni al embajador argentino en Estados Unidos. Ni al embajador argentino en Israel. Y por eso el presidente de la Nación Javier Mirey le echó. No dudó. Por eso le echaron. No es que haya un opereta, una operación que le hicieron en la cama. Todo eso es mentira. Mirey no dudó en echar a su mejor amigo Nicolás Pose. O a uno de sus mejores amigos. Ni dudó en echar a esta mujer. Muy cercana a Javier Mirey. Alguna vez se lo voy a contar. Es una intimidad. Che, no le molestan cada editorial mientras ustedes hablan, ¿no? Si le molestan, me dicen. No pasa. Bueno. En un momento. En un momento. El entonces candidato. Hablaba muy bien de Diana Mondino como su economista de cabecera. Yo pensé en algún momento que Mondino iba a ser la ministra de Economía de mi ley. Pensé mal. Me confundí. Especulé y analicé mal la realidad. Yo me sorprendí cuando andó la posición del canciller. Mondino no supo manejar la cancillería. Por eso la echaron. Y acá hay un nuevo también rasgo de conducción del presidente de la nación. Que tiene visos, porque no, del peronismo. No duda. Ejerce el liderazgo. Y ha opacado a prácticamente todas las personas que están a su alrededor. Incluso de su misma fuerza política. La fuerza política que lidera a mi ley prácticamente no tiene caro, salva lo de él. Adorni, Bullrich, su hermana. Y no muchas más figuras públicas centrales. Esto es un mérito del presidente. Algunos dirán que es una debilidad. Los grandes líderes surgen con muy poca gente o pocas figuras a su alrededor. Así fue, por ejemplo, una de las figuras más emergentes del peronismo de los últimos tiempos. Néstor Kirchner. Mal que les pese a muchos. Mi ley ejerce el poder. Dame la encuesta. Si no, pregúnteselo, ¿saben a quién? A Mauricio Macri. Que se ha acercado a mi ley porque no tiene otra. No tiene a dónde ir. No tiene a dónde ir. Y no le conviene ir al lugar que debería ir. Que es enfrentarse. Por lo menos por ahora. Esto es lo interesante. Ahora se lo voy a preguntar a Uti. La imagen de mi ley había caído. ¿Por qué había caído? Bueno, por un montón de cosas. Porque muchos argentinos llegan a fin de mes. Porque hay otros que se están cagando de hambre. Porque está muy complicada la situación. Porque los modos de un sector de la ciudadanía de mi ley joden. No hay duda que joden. Y había caído la imagen del presidente. La crisis universitaria, el veto universitario, el veto a los jubilados. Había caído la imagen. Pero recuperó según Aresco. Aresco es Aurelio. Recuperó. Y hoy está arriba de los 52 puntos. Yo no sé si mi ley evoca o el river. Yo soy estudiante. A mí me da lo mismo. Pero hoy mi ley es la mitad o la mitad más uno de los argentinos. Con el ajuste más feroz y más brutal de la historia. Y marcando un rumbo y un sendero. Como hace muchísimo tiempo que no se ve. Hoy la inmensa mayoría de los empresarios argentinos se le preguntan si el destino es el correcto. Dicen que sí. Gran parte de los dirigentes de la oposición. Y este es otro dato. Gran parte de los dirigentes de la oposición. Micrófono cerrado. Dicen. La verdad. Este tuvo los huevos de coraje que no tuvieron otro. Y es para ahí el tema. Después cuando le prenden el micrófono dicen cualquier cosa. ¿Hay un consejo social de que mi ley tiene razón? Todavía no. La sociedad está dividida. Y no hay duda que viene la grieta. Y esta es otra nueva novedad de la política argentina. Por primera vez dejó de existir el kinerismo y el anti-kinerismo. Porque el kinerismo de a poco languidece. Y existe el mileísmo y el anti-mileísmo. No existe más Macri o anti-Macri. No existe más Cristina o anti-Cristina. Existe milei o anti-milei. Y fíjense bien que es interesante esto. Y con esta cuestión voy a cerrar. Milei va ganando otra batalla cultural. Milei ha impuesto en la agenda cuestiones que estaban prohibidas. Milei habla de cosas que estaban absolutamente prohibidas en la política argentina. Puso en tela de juicio y cuestión abiertamente para los que muchos creían que era una bandera. Que es la justicia social. Por cada necesidad no nace ningún derecho. Las universidades públicas hay que auditarlas y no es una mala palabra. Y auditarlas en la universidad pública es defender la educación pública. Todo lo contrario a lo que quieren decir algunos rectores. La oposición está perdida. La oposición está perdida. Por pobres errores. Probablemente por mérito de mi ley. Le voy a contar una anécdota. Hay dos encuestadores. Uno está acá en el piso que a mí me dijeron que ganaba mi ley. Uno es Boutier, está acá en el piso. ¿Te lo dije alguna vez al aire esto, Cristian? ¿No? Sí. ¿Te lo dije al aire? Me lo dijo. Me dijo. Gana mi ley. El otro fue Aurelio. Después de todo lo demás ganaba cualquiera. Antes de eso, antes de eso, al entonces candidato que estaba en la recta final contra Sergio Massa, en A24, donde trabajaba, y donde entiendo hicimos un gran programa. Yo le pregunté cómo iba a ser para gobernar. Primero que nadie creía que él iba a ganar a Massa. Y le pregunté cómo iba a ser para gobernar. Pero ¿cómo va a ser usted en mi ley para gobernar? Si no tiene diputados. Yo sabía el elegido, los diputados, los senadores. ¿Cómo va a ser usted para gobernar? Si no tiene nada, no tiene intendente, no tiene nada. Además no conoce a nadie en mi ley a usted. No tiene estructura partidaria, nada. Y me dijo, pelado, cambia todo esto. Cambia todo. Implosionó el mapa político. Sería octubre del año pasado. Implosionó el mapa político junto por el cambio de una accidente de más. Bulli viene para acá. Macri no sé para dónde. El peronismo se parte. Tuvo razón. La oposición no sabe para dónde ir. No encuentra el relato. No encuentra la oratoria. No tiene la narrativa. La oposición se ha quedado y está abrazando la descalificación y la fe. Descalifica el gobierno. Mucha gente no está de acuerdo conmigo y es válido. Te dicen, che, pelado, la verdad no estoy de acuerdo con vos. Porque el número de la economía no es tan así. No te dicen eso. Te dicen, pelado, la puta que te parió. ¿Se entiende? No hay argumentación. Hay descalificación. La oposición abraza la descalificación y la fe. Porque reza básicamente para que a mi ley le vaya mal. El otro día hablé con uno de los empresarios más importantes del país. Que precisamente no tiene nada que ver con mi ley. Nada que ver. Nada que ver. Y le pregunté, ¿cómo van las cosas? Todo al revés de lo que yo pensaba. ¿Cómo? Todo al revés. Jamás me imaginé que iba a poder hacer todas estas cuestiones. Los bancos, por ejemplo, y jueguen lo saben muy bien. Que hicieron campaña por masa. Y que hicieron negocio sin prestar plata. Una novedad inédita en el mundo. No existe en el mundo un banco que haga plata sin prestar plata. Solamente en Argentina. Este año los bancos dicen, che, me eleva por el buen rumbo. ¿Es correcto lo que digo, jueguen o no? Sí, sí, en parte. Porque le prestaban plata, pero al Estado. Bueno, ahí está. Eso es lo que siempre cuestiono. Pero hoy ha cambiado esa discusión. Sí, sí. Creció el crédito privado los próximos, los últimos cuatro meses. Con esto cierro. ¿Estoy hablando mucho, Juancito? ¿Te habías pedido algo más? Ya no me acuerdo ni qué te pedí. ¿Sabés qué? ¿Saben qué? Sigo insistiendo con lo que dije el otro día. Me parece que la seguimos viendo mal. O que hay mucha gente que la está viendo mal. Primero paren con la descalificación. Vi por ahí que me hicieron una cuenta el pelado colgado en Plaza de Mayo. Dale, dale. Me da lo mismo. Pero... De mal gusto. De mal gusto. No, no, no es por ahí. Punto uno. No es por ahí. Punto dos. Punto dos. No sea cosa que hay mucha gente que tenga que pedir disculpas. Porque yo escuché un montón de economistas que dijeron el dólar a 7 mil, el blanqueo iba a ser un fracaso. Yo entrevisté un montón de economistas en esta casa. Y blanqueo. Un fracaso, pelado. No juntan un desastre. Porque nadie quiere. Y te explicaban. Como nadie quiere este gobierno que iba a poner los dólares y los dólares. Nadie pone los dólares. Están los dólares. ¿Cuál es la explicación para que alguien ponga los dólares en un banco? La verdad que que en Argentina alguien se saque un dólar devolucido y se lo dé a un banco. En un país en lo cual los bancos se quedaron con los depósitos de los argentinos. Es una gran novedad de esta nueva era. Quiere decir que quizás por primera vez o por lo menos en este lapso hay algo que es una palabra muy cortita que se llama confianza. O la otra que tiene que ver con el crédito. Que viene del latín. De credere. De creer. Y con esto cierro. Sé que estoy hablando mucho. Pero bueno. Somos pocos que tengo que hablar. Si no, como hacemos una hora de programa. Y con esto cierro. Con esto cierro. Porque hay mucha gente que dice. ¿Sabés por qué le va a ir mal a mi ley? Porque ahí todo el mundo la tiene clara. Todo el mundo la tiene. Yo me siento un pelotudo. Yo la verdad me siento un boludo. Ah, soy mío boludo. El año pasado fui a preguntar a ver quién ganaba. Todo el mundo decía a mi ley. ¿Sí? Ahora, todo ahora te dan lecciones. Me siento un pelotudo. Y mucha gente dice. Che, no. Pero mi ley nunca habla de la industria ni de la producción. Poneme eso. Que con esto sí quiero cerrar. Y no lo van. Poneme esto acá atrás. El país, mire. Nunca habla de la industria ni de la producción. Qué desastre. ¿Cómo no habla de la industria ni de la producción? Mi ley no habla de la industria, de la producción, de la mesa del diálogo. Y yo cada vez que me hice eso digo. Fenómeno que no hable de la industria ni de la producción. Fenómeno. Porque la inmensa mayoría de esas personas cree que la industria crece o se produce hablando y no cambiando la regla del juego. Acá hay un tipo loco, despeinado, que la hermana, que los perros, que todo lo que vos quieras, que está cambiando la regla del juego. Probablemente para que funcione la industria y para que haya producción. Pero hay mucha gente que cree que para producir o generar capacidad industrial hay que nombrar estas dos palabras. Me vuelvo loco. Esta es otra de las batallas culturales. Me ley no habla de la industria ni de la producción. Ahora me dirá, jueguen, si la industria crece y la producción también. Tengo entendido que la UIA dice que no y que la producción va despacio. Pero ahora me lo va a decir jueguen. Pero más allá de todo eso, se han dejado de lado muchos de los vocablos que formaron parte de una Argentina que fracasó. Este es el consenso argentino. El consenso no es mi ley. El consenso es que la Argentina fracasó. Porque uno de cada dos argentinos es pobre. Y el que mejor lo interpretó es este loco que está acá atrás. ¿Lo decidí yo? No. Lo decidieron la mayoría de los argentinos. Acéptenlo. Acéptenlo. ¿Saben cómo se llama eso? En mi país y en el mundo. Democracia se llama. Esto se llama Más Verdad Noche. Bueno, hablo un montón. ¿Qué haces, Gutiérrez, querido? ¿Cómo te va? Jueguen. ¿Cómo estamos?